Hola a todos, soy Pierce Hand, un abogado con la Fundación de Abogados Voluntarios de Atlanta, y hoy yo hablaré un poco sobre los desalojos y cómo detenerlos con la moratoria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o los CDC para abreviar ese nombre. Bueno, esta moratoria tiene la forma de una orden, y voy a explicar qué es esta orden, cómo aprovechar de las protecciones de la orden, y porque es un buen recurso para usar como un inquilino. Primero, ¿qué es esta orden? Esta orden de la moratoria es una medida tomada por los CDC para prevenir una crisis de salud. Una crisis de salud debido a la propagación del COVID-19. La preocupación es que un desalojo masivo de personas durante la pandemia va a resultar en que los refugios estén llenos de gente, y esto va a promover la propagación del COVID-19 y aumentarán los brotes. Entonces, la solución creada por los CDC es emitir una orden que prohíbe a los arrendadores desalojar a los inquilinos que no pueden pagar la renta. Esta es la mayoría de los casos de desalojos que se presentan frente al tribunal, personas que no pueden pagar la renta. Pero la orden no está ilimitada. La orden puede detener un desalojo desde el 4 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. El segundo, ¿cómo aprovechar de las protecciones de la orden? Los CDC han publicado un documento que se llama una declaración. Esta declaración es un formulario que cada adulto enumerado en el contrato de alquiler puede firmar y entregar una copia a su arrendador para obtener protecciones bajo la orden. Estas dos acciones, firmando y entregando esta declaración a su arrendador, son todo lo que hacer para obtener protecciones bajo la orden. Después de hacer estas dos acciones, su arrendador no puede seguir con un desalojo contra usted. A mí, la mejor manera de entregar esta declaración es por email para que tenga evidencia de que se la entregó a su arrendador. Bueno, pero tú puedes entregarla en mano, por correo u otro medio. Pero es importante que tenga evidencia de que se la entregó a su arrendador. También es importante saber que todavía, después de entregar la declaración, todavía tiene que pagar la renta si tú puedes o una parte de la renta si tú puedes pagarlo. Entonces, ¿qué firmas en la declaración? Pues, con su firma, usted declara bajo pena de perjurio que cumple con los requisitos para obtener protección bajo la orden. Tengo aquí la declaración. Tengo aquí la declaración. Es dos páginas solamente. Y tiene los requisitos dentro de la declaración. Y voy a leer unos requisitos. A siete, primero, has hecho todo lo posible para obtener toda la asistencia gubernamental disponible para el alquiler o la vivienda. ¿Vale? Hay programas como United Way y otros que están dando dinero y otras maneras de asistencia para pagar la renta. Si no cualifica, está bien. Pero si cualifica, tiene que solicitar esta asistencia al mismo tiempo de firmar y entregar esta declaración. Segundo, no esperas ganar más que... Este requisito tiene tres opciones. Primero, no esperas ganar más que $99, $1,000 en ingresos en este año. O no estabas obligado a reportar ningún ingreso del año pasado, 2019. O recibiste un pago de impacto económico bajo la ley de CARES este año. Tercero, no puedes pagar el alquiler completo debido a una pérdida sustancial de ingreso. Es importante aquí saber que no tiene que tener una pérdida debido a COVID-19 directamente. Solamente tiene que tener una pérdida sustancial de ingresos. Cuarto, estás haciendo todo lo posible para realizar pagos parciales. Quinto, si eres desalojado, es posible que vayas a quedarte sin hogar. Necesitas mudarte a un refugio para personas sin hogar. O necesitas mudarte a una nueva residencia compartida por otras personas. Sexto, debes pagar el alquiler y cumplir con otras obligaciones bajo el contrato de alquiler. El séptimo, que entiendes que al final de esta detención temporal de los desalojos en el 31 de diciembre, su arrendador puede exigir el pago completo de alquiler y seguir con un desalojo si no puedes pagar el pago completo. Estos son los requisitos y estos nos llevas a la tercera pregunta, que es, ¿por qué es un buen recurso? Si eres un inquilino y has tratado de negociar pagos parciales con su arrendador sin éxito, esto es un buen recurso, esta declaración, firmando y entregando esta, es un buen recurso para detener su desalojo. Bueno, hasta al menos el 31 de diciembre, cuando posiblemente tú como un inquilino puedes pagar la renta y el alquiler atrasado. Entonces, esa es la moratoria de los CDC, como aprovechar de las protecciones de la orden y porque es un buen recurso. Gracias por mirar. Adiós.